El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Todos, imagínense, todos los santos que usted conoce, todos los santos fueron pecadores como nosotros. Todos, lucharon contra la carne, lucharon contra la sexualidad, igual. Pero, ¿qué hicieron? Se hicieron santos. ¿Por qué? Porque San Agustín, hay nomás de gente. San Agustín, adulto, a los treinta y tantos años, todavía no se había bautizado, y hablaba de la iglesia, y hablaba de las curas, y hablaba de los obispos, mantenidos que trabajan. San Agustín. ¿Y cómo Dios lo convirtió? ¿Y cómo lo hizo? Escuchen, lo hizo sacerdote, obispo y doctor de la iglesia. Con eso le pago. Y santo. Hay oportunidades de ser santo. Allá en el año futuro, en el 2050, digan, San Roberto, que vivía en Ben. Santa Catalina, que vivía en Ben, ahí por la... Por la... ¿Por la rama? Sí. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Se dan cuenta? Pero todos lucharon y se hicieron, porque reconocieron que Dios los amó primero, antes de que ellos lo amaran a él. Y comían después el cuerpo de Cristo, hacían obras de caridad, y aceptaban al próximo. Y ahí es el secreto. Aceptaban a su próximo y no lo criticaban, sino lo amaban y lo respetaban. Porque, fíjense bien, la otra persona que actúa contra, en contra, o hace daño a la otra, no conoce a Dios. Porque entre hermanos, en Cristo, no nos podemos acertar. Entonces lleva desventaja. Por eso no critique que se porta así, se porta allá, que eso, que lo otro. Es que no conoce a Dios como usted lo conoce. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esa persona. No importa que sea la familia. No importa que sea la suegra. Oremos por ella, porque no conoce. Ah, mira, allá yo de la iglesia, ¿quién dice? Es un diablo. Ah, mira, mañana. Usted venga y ofrezcale la misa por la conversión de mi sogra que no conoce a Dios, porque maldice. Y dice puras malas palabras, puras vigas. Lleva desventaja. Usted ya lo conoce y ya no hace eso. ¿Sí? ¿Sí lo hace? ¿O lo sigue haciendo? Como que ya su conciencia hace, para decir una mala palabra, como que ya la piensa dos veces, ¿sí o no? Por eso. Termino con el evangelio. Miren lo que dice el Señor. La paz les dejo. La paz es de esos. ¿Quién lo hace en paz? No recomiendan. Digan en paz en esta comunidad de Benic. Digan en paz. No se muerdan el uno al otro. Ni critiquen ni hablen. Oren por los por otros. No pierdan la paz ni se acobardan. ¿Cuántas veces en los problemas, en el matrimonio, el hombre y la mujer ya quieren tirar la toalla? Ah, me voy a divorciar de ese viejo condenado. Idiática. Se acobardan. Ya quieren tirar la toalla. La cruz, dice, es muy pesada. Por eso el Señor insiste y quiere que los cojamos a Él. No se coja, que la paz no se te quita. Siempre está la ley. Ojalá que la Pascua se extendiera todo el año. Para que recordemos que Dios camina con nosotros. Está con nosotros. Está en la Eucaristía. Está en su palabra. Que venimos a escuchar cada domingo. Ahí está Dios. Y sales fortalecido. Sales vitaminado. Y en una iglesia te dan de comer como en la católica. Te dan el pan. Jesús se da a sí mismo. Siempre se va a dar. Te va a dar. Y te ha dado hasta de más. ¿Sí o no? Cuando ya estés aquí no tenías carro, ahora tienes tres. No tenías casa, ahora tienes tres y retos dos. ¿No es generoso? No nos trata según nuestros pecados. Porque nos ama. No porque seas santo tú o su desagua bendita. Porque te ama. Porque te ama. Por eso te... Él es el que da la riqueza y la pobreza. ¿Sí o no? Bien. Me han oído decir, me voy, yo volveré a su lado. ¿Sí? Se fue y se quedó. ¿Por qué no nos puede abandonar? Porque el enemigo nos zarandaría. Zarandear. Por eso está con nosotros. Tenemos la vida. Tenemos el ángel de la guardia. Tenemos los sacramentos. No estamos solos. Y lo único. Somos templo de él. Es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre. Porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora. Antes de que suceda. Para que cuando suceda, lo crean. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó? ¿Creen que vendrá de nuevo? ¿Creen que les dio el Espíritu Santo? Sí, creemos. Por eso, hermano y hermana, sonría. Sele los dientes. Soy cosa especial. Y tengo que amar ese amor que tengo. Y que me quema por dentro. Lo tengo que compartir con mis hermanos. Aunque me caiga, no importa. Pero los tienen que amar. ¿Sí o no? ¿Con quién nos ponemos de pie? Vamos a tomar nuestra celebración. Creo en un solo Dios. Padre, el otro de vos. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. En general, como creado. De la misma naturaleza del Padre. Porque en todo lo reyes. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se formó de María la vida. Y por nuestra causa. Fue crucificado. Y el tiempo se con su final. Padre, el Señor fue cruzado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Está cruzado a la reta del Padre. Y de nuevo entró con gloria. Para juzgar a Dios. Y su reino. Que no tendrá fin. Creio en el Espíritu Santo. Señor y la gloria. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma de su gloria. Y que habló por los profetas. Creio en la iglesia. Que es una. Santa. Católica. Y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Que espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Señor nos dice. Que no nos preocupemos. Ni que temamos. Con gran confianza le presentamos. Todas nuestras necesidades. A cada invocación hermano y hermana. Vamos a responder. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Para que todos los que han sido bautizados y recibidos en la iglesia en esta Páscoa. Crezcan en el Jesús resucitado. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Que todos los que recibieron ese sacramento de confirmación. Puedan crecer más en los dones del Espíritu Santo. Y se inspiren para servir a la iglesia y a la sociedad. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Para que el obsequio de la paz que Cristo nos dejó sea preservado y renueve un respeto y protección de toda vida humana. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Por todos los estudiantes que han terminado, que están por terminar su año escolar. Para que utilicen ese conocimiento recibido y lo pongan en el servicio del pueblo de Dios, en la verdad y en la justicia. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Por la consolación de todos los enfermos y por el descanso eterno de todos los que han fallecido. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Se incluye en esta misa la atención por Mario García. Roguemos al Señor. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Pidamos por nuestro hermano que murió, que amaneció muerto, Juan González. Hace ocho días estaba con nosotros aquí y ahora está en el cielo. Por Juan González, que descanse en paz. También por la abuelita de nuestro pastor, el padre Dennis, que también falleció, se llamaba Jaja de Gaspe. Que descanse en paz. Señor Jesús. 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 Quédate con nosotros. También por la señora Victoria Chávez, Otelo. Que descanse en paz. Señor Jesús. Quédate con nosotros. Padre. Has hecho tu morada entre nosotros. Escucha nuestras oraciones. Atiende nuestras necesidades. Y concédenos tu salvación. Te lo pedimos. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. 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 El que vive en el amor está en Dios y Dios en él. Donde hay amor y caridad se encuentra Dios, se encuentra Dios. Donde hay amor y caridad se encuentra Dios. Donde hay amor y caridad se encuentra Dios, se encuentra Dios. Donde hay amor y caridad se encuentra Dios. Oren mis hermanos, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 Del mismo modo Acabada la cena Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mía Dios mío Nuestra fe Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Gerardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy de quien es mi casa. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para que la vida nos quede al lado. Amén. 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 de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplique nosotros el efecto de este sacramento pascual. Infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay dos comerciales. Juan González, que falleció el 20 de mayo. Él fue el coordinador de la misa de las ocho y media en Beani. Esperamos contar con su asistencia y su cooperación. Las oficinas parroquial estarán cerradas el lunes 27 de mayo en conmemoración del Día de los Caídos. Acabamos de oír en el Evangelio que nos amemos unos a otros como Jesús nos ama. Y hoy hay un desayuno para juntar y ayudar a la familia de Juan González. Ahorita saliendo vámonos todos a la cafetería de Beani. Hay desayuno hay ¿qué hay menudo? ¿qué hay? ¿cosoles? ¿qué más hay? ¿qué hay? Tamales. Enchiladas. ¿qué más? Café. Té. Así que comiendo y usted coopera para la familia. y tenemos que unirnos tenemos que unirnos ahorita por él mañana por mí mañana por ustedes so por eso vamos a desayunar ahí me guardan un lugarcito voy a subir a carro mi vestimenta porque tengo que ir a celebrar con usted a a Bómen Bómen la misa de once y medio así que vamos a cooperar comiendo para ayudar a la familia para el funeral del señor Juan también les aviso que yo no sé qué santo le piden a ustedes que les conceda todos ¿qué cree? el jueves voy a estar con ustedes el viernes voy a estar con ustedes el jueves voy a celebrar el funeral del señor Juan Juan González en la funeral de Bómen y por la Bómen el viernes el jueves tengo la misa de seis y media en Bómen me gustaría verlos así la iglesia llena también cuando yo estuve aquí celebraba la misa los jueves en Bómen iban quince veinte pero no más yo no sé ¿ustedes no van a misa en la semana? mira pues los quiero ver a todos todos los que están aquí los quiero ver el jueves a las seis y media hagan una una un esfuerzo Dios le va a gustar le voy a tomar la foto para revisar la foto del parís conmigo conmigo para que estemos allá yo sé que le va a gustar porque ¿quién cree que va a estar? Dios va a comer a Dios entre semanas usted no come tres veces come cuatro y no come entraña déjate a comer lo invito a que escuche la palabra de Dios también es alimento para el alma el jueves a las seis y media y los que puedan ir a la una el viernes para el funeral de allí en la funeraria también los espero ahorita por él mañana por mí y por ustedes nos ponemos de pie tiene su cabeza y ore para recibir la bendición que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu y Santo descienda sobre cada uno de ustedes mis hermanos y mis hermanas esta gran celebración ha terminado vayamos en paz a servir a Dios y a los hermanos Aleluya Aleluya Alcalde de Salinas el número 515 Piedras Vivas La semana se trata y el día para ad implicit 통 de la ciudad para adquier gruesa y en la ciudad de la ciudad